La verdad es que estoy feliz con la oportunidad que me dio mi canal, me la merezco, después de 12 años, sin nada de ansiedad esperando este momento, así que feliz, tengo un partner que es maravilloso, que es Petacha. Bien, pues bien ocupada, bien contenta, me veo increíble, así que tiene algo positivo, llevo recién un mes, entonces ha sido muy poco el tema para que me valguen y todo eso, pero yo me siento contenta con el equipazo que tengo atrás. Y de aquí parto ya no me bajan, no he animado ahora del momento, yo creo que de aquí a un par de años voy a ser la mejor. Es una etapa que no sabía qué iba a pasar, que me gusta, que me tiene cómoda, que me ha hecho a lo mejor más fácil de lo que pensaba, donde hay muchas cosas que mejorar todavía, pero es el tiempo me lo hago. El día de mañana trae un programa de conversación más que de farándula, donde sea algo más que puedas conversar, reírte, que sea algo más o menos, por lo de la farándula, pero es mi opción para poder trabajar recién como animadora. Y el día de mañana es, por supuesto, animar los mejores festivales que existen en nuestro país, y yo la número hombre preciso para que animéis, entonces para eso estoy trabajando. Y qué pasa que en parte de mi carrera estaba animar esto y animar otras cosas más. Y animar el cine, el tichato, el mue, el festival de viña, que son los lugares que me gustaría ser más. ¡Gracias!